Música Dizme el corazón Acá se encargo el dolor Parante tu vida Solo tú no estás Diciendo a mi alma Por favor Por favor Perdón Música Por mi mano Por otra mano entre tú y yo Desde la noche que iniciaron Y el tercero final Música Música Abra trozo y en mi cielo Mira las cosas como un sol Música 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 Música